que tal mis queridos capitals cómo están qué gusto saludarlos bienvenidos a capital musical y créanme que para mí es un honor un honor tener este puede ser pequeño talento pero es un gran talento que están en méxico nada más que es bar welcome to mexico and the claps gracias por tenerlos estamos muy felices de estar aquí muchas gracias cami en verdad es un placer tenerlos y va a ser una entrevista curiosa porque vamos a estar hablando en español y en inglés i want to know about the songs from kids pop and the selection who's select all the songs that's so amazing okay um nuestro equipo de kids pop selecciona las canciones siempre son los mayores éxitos de hoy en día porque kids pop es la marca número una música para niños y adecuamos las canciones para que sean para toda la familia y lo chévere es que son cantados por niños como nosotros para otros niños entonces eso es kids pop muchas veces empezamos con esta emoción las entrevistas luego te lo juro que hay veces que digo se me olvida hasta presentarme a mí pero quiero decirles que tenemos a sabi tenemos a peter tenemos a cami y remani giovanni 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 okay i want to know about the the next show here in mexico that i'm so excited to see it please bueno vamos a estar este domingo vamos a estar el 30 de abril aquí en méxico celebrando el día del niño en el parque bicentenario vamos a estar ahí conociendo a nuestros fans de pronto hay ahí por ahí unas sorpresas algunas presentaciones eso es lo único que puedo decir la verdad pero 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 ahí se los dejo ahí se los dejo de pronto de pronto hay presentaciones y estoy así pidiéndole en ojalá podamos venir en tour de pronto algún día a méxico que me encantaría creo que esas manitas así de puede que algún día me suena cercano me suena cercano que a mí hay algo que nos quieres decir pero los cápitas están diciendo que digas por favor ay no es que en serio no puedo pero este este domingo si no se lo pueden perder entre el día para celebrar el día del niño que si van a ver sorpresas chéveres y nos encantaría si van quiero saber acerca de ese set list que van a tener porque sabemos que este es el disco número 23 de de kids ball ustedes tienen una larga trayectoria dentro de todas las canciones que han sido famosas que han estado en los primeros lugares de las listas de popularidad entonces me gustaría saber si vamos a escuchar las actuales o va a haber también alguna sorpresilla de aquellas canciones pasadas pues si siempre hay como una mezcla cantamos canciones como digamos lo icónicas que siempre que se siguen escuchando hoy en día pero son como pasadas pero si siempre estamos grabando los mayores éxitos de hoy tenemos canciones muy recientes por ejemplo hoy hoy acaba de salir la canción de music session 53 de bizarra pichakira que nosotros grabamos yo canté esa canción y está súper chévere quedó muy buena esa canción para bailársela toda entonces deberían ir a chequear y si siempre estamos grabando los mayores éxitos de hoy y que grabamos canciones muy frecuentes también también les voy a decir esto estoy muy feliz porque grabé una canción mexicana grabé bebé dame grabé bebé dame y estoy muy emocionada que salga en julio de este año para que la escuchen perfecto oye estás viendo mi ipad porque justo te iba a preguntar eso en serio si te iba a preguntar de las canciones de los nuevos sencillos pero me acabas de dar a mí también la sorpresa y dije wow ok i want to know about your favorite songs my favorite my favorite song is dancing key because it just makes me want to get up and dance it's so catchy my favorite song is as it was it's i love it it's so fun and you savvy so my favorite song is made you look and flowers they're very catchy and they get stuck in my head all the time i want to know about the the signs it's difficult for for you dance and move your hands honestly it is it is difficult it's not what people expect people think it's just me signing but it's really triple the work i can't hear as well as everybody else can of course but i can feel the beats i can feel the vibrations and i have to do translation work into a whole other language and i'm dancing at the same time and following choreography it's a lot to do but i love it i really love it so it's so fun can you sing me uh part of flowers that is your favorite songs can you use your hands please for me right now is that sure yeah good okay so i can buy myself flowers and i can write my name in the sand talk to myself for hours and say things that you don't understand thank you thank you so much thank you so much of course of course how do you feel when you sing that songs i feel really happy because the songs are just like give me up and dance and i love to dance especially with my friends and i just love the lyrics they mean so much to me yes the truth is something cool that is part of this project of kids pop that is like I said before it is so that all the family can enjoy the song for the parents to be quiet with the music that their children listen and then we use the lyrics to be appropriate and so that everyone can enjoy it perfecto quiero saber hay 39 canciones camming dentro de este último disco pero ya lo dijiste también hay otros géneros musicales hablamos de la bachata hablamos de el urbano está la de se me fue esta canción de bruno este no se habla de bruno también que es un exitazo pero regresan también a los años 80 al rock alternativo de los años 80 o sea kate bush ese estás de acuerdo running up that hill que es un clasicazo que gracias stranger things bueno lo pudimos este escuchar nuevamente en la radio pero quiero saber cómo se sienten ustedes de que pueden interpretar cualquier género de distinta época y hablamos porque también tengo que en alguna ocasión yo estuve en eeuu y yo escuchaba kids pop porque me gustaba también así de repente eran esas versiones que son completamente diferentes yo como melomano escuchar dos versiones o tres versiones de una canción que es de mis favoritas quedó satisfecho pero ustedes brincan de repente canciones de los años 70 como hicieron ahora los años 80 90 lo actual cómo se sienten pues para mí la verdad y creo que para todos es un honor poder cantar en estos éxitos y cantar canciones de grandes artistas porque pues estamos cantamos diferentes géneros diferentes artistas justin bieber harry stiles entonces es un honor poder cantar todas estas canciones y para hacerlas a nuestra versión y después me llena de felicidad como cuando sale la canción no escucharla en la radio escucharla en todas las plataformas de streaming escuchar tubos en esas canciones icónicas entonces es una sensación muy chévere perfecto yo para terminar y bien lo comentaron de estos dos grandes sencillos de visa rap music sessions volume 53 y monotonía también no que esa canción bueno ya agarramos buenos éxitos en este 30 de abril para celebrar el día del niño en el parque bicentenario a partir de las 12 pm vamos a estar todos nosotros nos tomamos fotos los conocemos y van a ver muchas actividades y sorpresas así que no pueden faltar los esperamos yavani please invite all the capitals oh yes make sure you come join us on children's day we will be performing peter please be my guest make sure you guys come on sunday and celebrate children's day with us yes please come and join us come celebrate with us on the national holiday of children's day i'm so excited to see you guys there peter again repeat your mexican your favorite mexican food oh yes of course my favorite mexican food are chicken tacos okay you chicken tacos as well love chicken tacos i mean they're so good right and everything here really all the food is great in mexico y no no me puedo decir es que la comida mexicana si es a otro nivel a otro nivel en tacos de carnitas al pastor nachos con guacamole quesadillas ya no sigas ya no sigas ya ya me dio hambre ya me dio hambre ya lo saben mis queridos capitales así es que no pueden faltar este próximo 30 de abril al parque bicentenario porque va a estar kids bob y como siempre digo no me canso de repetirlo no se diga más de lo anteriormente kids bob comentado